Y desde este momento comienza Misión y avance Las oportunidades grandes Las oportunidades grandes Nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas Eso lo dijo Bill Gates Saludos a todos y muy bienvenido a este tu programa Visión y avance Tu fuente de información para crear una visión clara Y un avance continuo Que te apoya a lograr tus metas Yo soy Julio Jiménez Y te doy la bienvenida a esta edición de hoy Donde vamos a contar con una invitada muy especial Pero antes vamos a una breve pausa Ya volvemos con Visión y avance Y bien ya estamos de regreso Y conmigo tengo el honor, el privilegio De tener una invitada muy especial Como ya decía Su nombre es Keila González Keila, bienvenida a nuestro programa de hoy Hola, muchas gracias Julio Estoy súper feliz de compartir contigo Con tu audiencia Y bueno, la audiencia del programa Este momento tan especial Gracias por la invitación Wow Keila fue Yo la saqué de sus vacaciones Yo le dije Keila, tenemos Ella está andando en un book tour Está promoviendo su último libro De imposible a inevitable Y nos juntamos aquí en Nueva York Usted va a saber bajo qué circunstancias Vamos a entrar en materia pronto Pero yo le dije No, tú tienes que darnos una entrevista Unirte a ese esfuerzo De apoyar a esta comunidad De emprendedores y demás Y ella se dio De manera que estoy muy agradecido Y honrado con tu visita Keila, ella es la fundadora Del método de creación de libros A90D Y es también la fundadora De la editorial Bienetre Y ella ha estado en ese papel Por más de 10 años ya Aproximadamente 12 años Cuenta con 6 bestsellers De manera que cuando se habla De escribir un libro Y sobre todo de que sea un bestseller Definitivamente yo les recomiendo Que contaten o sigan a Keila Para que le dé sus consejos Hoy vamos a estar hablando De eso y mucho más Bueno, súper feliz Julio Y quiero aclarar Que este no es mi último libro Es el más reciente Porque faltan más Wow No, no, no Te digo Una caja de sorpresa Mi gente Tomen lápiz Tomen papel Hoy vamos a estar Hablando de emprendimiento De monetizar Tus emprendimientos De cómo crear un libro Cómo crear un libro En 90 días Y que sea un bestseller Solo ella Ha demostrado esa capacidad A través de su metodología De manera que hoy tenemos Un día full Keila Entremos en materia Cuéntanos De qué se trata todo esto De A90D Y ya posteriormente De esos emprendimientos Que pueden surgir A raíz de lo mismo Claro, bueno A90D es una metodología Que yo creé hace 3 años Justamente Ahora en octubre Cumplimos 3 años Y bueno Creé esa metodología En base a cómo Yo escribía Mis propios libros Porque escribo Desde que tengo 8 años Y para mí Cuando yo publiqué Mi primer libro Que ya hace un tiempo Yo veía que las personas Era como que Wow Tú escribiste un libro Pero cómo así Y le hiciste En tanto O sea Ese libro yo lo escribí En dos meses En 60 días Y cuando yo vi Que para las personas Era algo como tan grande Yo dije No, espérate Aquí hay una necesidad Como buena empresaria Claro Entonces dije Bueno, si yo lo puedo hacer En 60 días Cualquiera lo puede hacer En 90 Porque por lo regular Yo hago las cosas Más rápido De lo común Así que yo le di Un mes más Y fue una sorpresa Para mí Porque también Como buena empresaria No me tiré a lo loco Yo dije Déjame poner una encuesta En Instagram Siempre recuerdo Que pagué 3 dólares En ese tiempo Y me respondieron 60 personas Una encuesta Que yo hice Era como de 5 preguntas Nada más Y cuando yo vi 60 respuestas Yo dije Aquí hay negocio Definitivamente Hay una necesidad Entonces Me encanta contar esta parte Porque recuerdo Que yo comencé A vender el programa Y yo no tenía Ni siquiera El temario listo Porque realmente Yo sabía Lo que iba a ofrecer O sea Yo estoy en el mercado editorial Hace cerca de 16 años Y con mi propia empresa Hace 12 Y tengo toda mi vida Escribiendo Sí Pero es muy importante Señalar Yo diría Que es muy humilde Tu intervención Hasta ahora Y lo que nos estás contando Pero yo sé Que tú también Has recibido Reconocimiento De la Academia Dominicana De la Lengua Y de la Vicepresidenta Eso fue en el 2019 En el 2018 De la Vicepresidencia De la República Dominicana Y digo muy humilde Pero eso es como En broma Aquí Porque somos Toda una familia Aquí En Visión y Avances Yo siempre estoy haciendo Mis confesiones Y en este caso Igual Yo soy parte De la familia De la 90D También soy un producto De ello De manera que La creación de mi libro También Le debo el crédito A Keila Y hago aquí Este reconocimiento En público Con todos ustedes De manera que Lo que tú dices Y es lo que quiero señalar Aquí mi gente Es que Ella ha caminado El camino Que ella está señalando Aquí Ella no está diciendo Cosas Sacándola Como decimos Del aire Y esperando Que alguien Pueda lograr el éxito No Si tú sigues Los consejos Que ella Nos empieza a dar Es garantizado Que vas a obtener Resultados positivos Claro Y definitivamente Julio Una de las cosas Que demuestran Eso que dices Es que en apenas Tres años Hay cientos de autores O sea No es que lo hicieron 30 personas Ni 20 Hay cientos de autores Y por ejemplo La tasa de best seller Que nosotros tenemos Con los autores En este momento Es prácticamente Del 91% O sea Es muy alta Entonces Yo pienso Que al final Es bueno Seguir Las instrucciones De alguien Que ya ha pasado Por el camino Y a mí me hace muy feliz Bueno Tener la oportunidad De que algo Que a mí Desde niña Me encanta Yo pueda compartirlo Con la humanidad Y mejorar el mundo A través de Ayudar a las personas A dejar su legado A través de su libro Wow Me encanta Háblanos un poco De emprendimiento Vamos a empezar Por esa parte Luego vamos A Me agradaría Que Que hablemos De tu método De A90D Y por último La parte De monetizar Sé que es mucho Pero eso es solo Para poner en perspectiva El programa Que tenemos hoy De manera que hablemos De Sobre el emprendimiento Claro Bueno Realmente El emprendimiento Es uno de los temas Que más me apasiona Yo diría que está Entre El top 3 De los temas Que me apasionan En el mundo Para que ustedes Se entiendan Y la verdad Es que Bueno Me encanta Soy una emprendedora Innata Comencé Yo recuerdo Que mi primer Emprendimiento Fue como A los 7 años Que yo tenía Un cine En mi casa Yo tenía un cine Yo ponía En mi casa Hay una tienda De toda la vida Y tú sabes Esos rollos De papel grandote Que cortan Para envolver cosas Yo arrancaba Un pedazo de papel Lo ponía en una mesa Como esta Ahí adelante Le pegaba Unas mariquitas Y por atrás Con una vela Hacía historia No porque Yo escribía el guión Hacía los movimientos Hacía todo Y cobraba 5 centavos Por tu ir al cine Porque tampoco era gratis Nunca gratis Eso es lo que le enseño En parte a los autores Que hay que darle valor A lo que uno hace Entonces Comienzo ese emprendimiento Es muy joven Y bueno siempre En la escuela Hacía cartas A cambio de dinero También Cartas de amor Carta de especho Carta de perdón Todo lo que usted quisiera Y ya en la universidad De hecho Hacía trabajos También de literatura Por Bueno A cambio de dinero También Los vendía Y de hecho Te comentaba ahorita Que parte de mi embarazo Yo lo pagué Trabajando de esa manera Entonces siempre me ha gustado El emprendimiento Ahora como tal Fundé por primera vez Mi empresa A los 26 años Que es Bienetre La editorial Y realmente Fue Yo diría que un despertar Porque fue a raíz De una situación Muy extrema Que dije No, no Yo quiero hacer algo Con mi vida O sea Yo quiero hacer algo grande Y definitivamente Pues inicié Y hasta el día de hoy Me siento súper feliz Porque creo que A través de este emprendimiento No solamente puedo ofrecer trabajo A otras personas Sino que hago algo Que me hace muy feliz Que yo creo que eso Es lo que debería hacer Cualquier emprendedor O sea Hacer algo Que te motive tanto Que aunque te esté llevando San Quintín Tú te levantas el otro día Y digas Lo voy a volver a hacer Si te escucho bien Y quiero ser franco Con las personas Que aquí Nos acompañan hoy Muchas veces Las cosas Donde están Al menos En tu caso Y en el mío En la actualidad Se ven muy fácil Hablar de emprendimiento Se ve muy fácil Pero que quisiera Como Entrar en confesiones Como me agrada pensar Humanizar un poco el tema Porque yo sé Y de hecho Estábamos hablando Justo antes del programa Digo Te decía Keila Yo recuerdo Cuando Yo andaba De madrugadas En Manhattan Haciendo negocios Y yo me preguntaba ¿Qué yo busco aquí? ¿No habré yo hecho Lo suficiente Para ganarme el privilegio De estar en mi hogar A estas horas de la noche De la madrugada En sí Dos, tres, cuatro, cinco Seis de la mañana Pero estaba emprendiendo De hecho De por sí Yo opté Por tres años Y lo he compartido aquí En otras ocasiones Pero no deja de ser Importante Así como las llamadas Que le entran a uno En medio de la radio Exacto De que De que yo dejé De trabajar Me fui a trabajar Durante la noche Para hacer negocios Durante el día Yo hice ese sacrificio Por tres años De manera Que ahora Se ve más fácil Y yo sé Que tú también Tienes tus experiencias ¿No podría contar Cómo era el inicio De esos emprendimientos Para Keila? Sé que no En medio de ellos Están las claves Que tú Le estás Compartiendo hoy De por qué Otras personas También lo pueden lograr Claro Bueno De hecho Parte de lo que cuento En mi libro De imposible e inevitable Es justamente Lo complejo Que fue Sobre todo al inicio Porque yo no tenía Ni siquiera Donde vivir Literalmente Yo no tenía ropa Porque yo había salido Corriendo De una experiencia De maltrato Físico Bueno y ese día Yo dije ya Porque si no Yo decía O me voy O me matan Y salí Deje todo botado Ropa Computadora Teléfono O sea yo me fui Con lo que yo tenía encima Y la verdad Que yo duré Varios meses De esa manera Bueno ya mi prima Me dio ropa Y bueno comencé Ahí verdad A tener Ciertas Propiedades Nunca se me Oye Propiedades Oye Nunca se me olvida Como los clientes míos En el principio Eran médicos Nunca se me olvida Que yo iba Donde un cirujano plástico Tenía una cita con él Porque a todo esto Julio Oye La primera edición De la revista Antes que saliera Yo vendí 75 mil pesos En publicidad Oh wow La revista No existía todavía No existía Pero yo tenía Una edición cero Que yo había preparado Y lo más importante Y aquí lo quiero destacar Es que usted como emprendedor Debe conservar Y cuidar Su credibilidad Su palabra O sea como yo antes Trabajaba en una revista Y la gente sabía Que si yo le decía Cuatro eran cuatro Ok Y que si yo le decía Llego a tal hora Llego a tal hora Y que si yo le daba un precio Eso era Muchos de esos clientes anteriores Ya confiaban en mí Y me apoyaron Ciegamente Uno de esos médicos Uno de esos clientes Era ese médico Que tú sabes Que los cirujanos plásticos Son privones a veces Bueno tú sabes El caché El arte Exacto Que dominan Dime Exactamente La belleza ante todo Bueno señores Déjenme decirles Que yo tenía Los mismos zapatos Porque a todo esto O sea las condiciones Eran bastante precarias Y a mí se me rompieron Los zapatos Yo tenía 200 pesos Dominicanos Le estoy hablando A ustedes del 2010 Para que Para que estén claro Y que yo hice Bueno yo me entré En una En una tienda De unos chinos En la Duarte Y yo Dios mío Pero no No hay una chacletica Más decente Por 200 pesos Y yo estaba Super preocupada Y yo Ok La actitud es todo Vamos Vamos Podemos decirles Que yo llegué Con todas mis chancletas feas Porque señores Eran feas de verdad Y cerré mi venta 10 mil pesos Me gané Pero por qué Porque llegué Con la actitud correcta Así es ¿Entiendes? Esas fueron De las cositas Que yo tuve que trascender Para uno poder Como tú dices Llegar a un punto Donde uno pudiera tener Cierta libertad Y cierto sosiego No, no Nos causa risa Aparte de todo En estos momentos Pero no era tan Tan divertido En ese momento Para nada Eran situaciones Precarias Pero tú hablaste De algo Y esto es muy importante De honrar Tu palabra De honrar Esos compromisos Que tú creabas Y yo entiendo Y he también vivido Esa experiencia Porque de hecho En los negocios Bueno Le puedo contar Una historia Para La historia Antes de que De que yo viera De que yo viera El gran valor De eso Mira Yo me preparé Un domingo Que usualmente Era un poco Fuera de lo común Usualmente operábamos Y me ha cogido Y me ha cogido la hora En preparar todo Y demás Llego a las 8.15 El lugar adivina ¿Qué? Cerrado Cerrado Pero yo le había hablado Y le digo Yo estoy ahí Estoy en camino 8.15 cerrado Llamo ¿Qué pasó? Pero no Tú no llegaste A tiempo No fuimos Yo me congué Como que de verdad Fue una experiencia Particularmente Me marcó En más de un nivel Yo diría Pero es Una persona O no Si hacemos negocio En otras índoles Y por 15 minutos Un domingo Con todo el esfuerzo Digo no Definitivamente Hay una lección Que aprender Y esa fue la lección Honrar tu palabra Llegar a tiempo Tú hablas mucho de eso Y óyeme Eso cuenta Yo a veces He estado en ocasiones También Para la empresa Que sirvo como gerente Ingeniero industrial Y por el paso De los años Pues hacemos Más de una cosa Y a veces Estoy ahí Y a veces No estoy ahí En función De lo que estoy haciendo Hasta para con ellos mismos Pero Le contaba yo A las personas Que colaboran conmigo Digo Eso no deja De que cuando ellos dicen Tenemos una reunión A las 10 de la mañana Ellos a las 10 y 5 Me dicen Julio Quedamos de vernos A las 10 Son las 10 y 5 ¿Qué pasó? Óyeme Estoy hablando De un lugar Que yo he estado Operando con ellos Por más de 20 años Exacto Entonces Eso es negocio Mi gente Entonces Si eliges Emprender Si eliges Hacer negocio Esas son algunas De las cosas De las más primordiales Que debes tener en cuenta A la hora De hacer negocio Con otras personas Y te voy a decir algo Julio O sea La gente puede decir Que llega temprano Señores Pero es que Eso habla de ti O sea Si tú no llegas temprano Tú tampoco le vas a entregar A tiempo Al cliente Eso es el mensaje Que tú das Entonces Como yo siempre le digo a la gente Hay personas que me dicen Wow Tú tienes Un reconocimiento De la vicepresidencia Tú tienes Todos estos resultados Tú casi o cuánto Yo señores Es que No hay que ser un genio Para tú destacarte Con tú ser responsable Con cumplir con tu palabra Y trabajar por la excelencia Ya tú tienes un camino recorrido Que mucha gente No está dispuesta a recorrer Así que no es tan difícil Eso Nuevamente Reconozco eso Como una verdad Y Una de esas cosas Que suceden En los emprendimientos Es que Uno no recibe Reconocimiento de inmediato Tarda Oye Es así como Como decimos Un suero de miel de abeja A veces en ocasiones A veces la suerte Pueda que te lo de antes Tu preparación Va a tener mucho que ver con eso Particularmente yo Empecé a ver unos resultados Digamos Dignos de decir Bueno Vale la pena Estar Operando de madrugada Y que la gente lo sepa Que tú estás Tan comprometido Con lo que estás haciendo Que llegas a ese nivel Aproximadamente Como a los 7 años De haber empezado Mi emprendimiento Wow Eh Parece mucho Para algunos Es demasiado En el mundo Como decimos De microondas De comida rápida Que vivimos ¿No? De todo rápido Y ya En este instante Eh Pero En los negocios Y definitivamente Como he escuchado La filosofía japonesa Ese es solo el principio Los japoneses Tengo entendido Que empiezan Un negocio Y ellos esperan Que ese negocio Va a empezar A dar unos resultados Realmente positivos Y duraderos A aproximadamente A los 20 años Es lo que he escuchado Yo escuché eso también Eh Y le creo Le creo Después de los 7 años Eh Todo cambió Nunca jamás volvió a ser lo mismo De manera que Que les invito A A ser pacientes ¿No? A prepararse A prepararse A prepararse en ese tiempo La oportunidad Es de que te prepares Eh Lo mejor posible Durante ese tiempo Para cuando la oportunidad Real llegue De estar preparado Y justo hablábamos también Previo al programa De De que En En gran parte Eso ha sucedido Pero solo A través de la preparación Y el compromiso A lo largo De los años No sé si a ti Si ha sido De un todo De esa manera Pero igual Creo que estás Aludiendo a eso Totalmente Es que sin preparación No hay crecimiento Punto O sea Quien tú eres hoy Si tú quien eres hoy Dentro de un año Tú eres la misma persona Tu negocio va a ser lo mismo No va a crecer Pero tú tienes Definitivamente Que prepararte Para poder crecer Interiormente Y entonces Eso se va a reflejar En tu negocio Exteriormente Yo creo que Esa es una de las cosas Que más se deja de lado Y que a veces Los emprendedores No le dan La importancia suficiente Porque creen Que el enfoque Debe ser Tener un buen producto El producto Las redes sociales Los clientes Sí Pero es que tú Como líder Del proyecto Tienes que mejorarte Tienes que crecer Y solamente así El negocio crece Y yo lo puedo decir O sea A ciencia cierta Porque los primeros Cuatro años Yo no me ganaba Ni un chele O sea Literalmente Yo digo que uno De los misterios De la humanidad Es como yo sobreviví Esos cuatro años Todavía yo No lo sé Ni nadie Ni ningún contador Que ha venido Porque ni siquiera Hay mucha documentación Lo confieso De ese tiempo Y la verdad Es que solamente Cuando yo comencé A invertir Que nunca me olvido Julio Que el primer programa Que yo compré Digital Me costó 100 euros Julio Yo pedí Yo ahorré Yo hice de todo Para conseguir esos 100 euros Y déjame decirte Que ha sido La mejor inversión De mi vida Porque desde que Yo hice esa inversión Y apliqué Comencé a crecer Y desde ahí Yo te puedo decir Que fácilmente Yo puedo invertir Entre 8 y 15 mil dólares Anuales En temas de Que si Coaching Si necesito un mentor Productos digitales Masterminds Campamentos O sea Para mí La educación Como empresario Como líder Es primordial O sea Si en el presupuesto De mi empresa No te hace dinero No se calcula El crecimiento Del próximo año Súper importante De manera que La innovación A través del crecimiento Es esencial aquí Es lo que Es lo que entiendo Y yo creo que En gran parte Conocemos ya Ya conocemos Un poquito más de ti Pero Muy Más allá De todos Esos reconocimientos Que hoy Hacemos Alarde Quienes te conocemos Y decimos Ella es mía Ella es dura De la mía De la mía Más allá De todo eso Yo diría Que lo que te hace A ti una gran persona Una persona Mucho más especial Es la comunidad Que has logrado Crear A través de tu metodología Para escritores A90D Me agradaría Que hablemos Un poco de eso Ya para Para empezar A conocer Un poco más De Keyla Porque para mí En lo personal Y siendo parte De esa familia Es lo que Más te destaca Ok No Que te digo Para mí La fuerza Que tiene la comunidad Y la unidad Que hay Dentro de la familia Como le decimos Que tú eres testigo De eso Y todo el que Ha Estado ahí Sabe que hay Un espíritu De colaboración Que es impresionante Para mí Realmente Por un tiempo Fue una gran sorpresa Te lo confieso Porque yo Que me he movido Entre escritores Desde los 16 años Y siempre veo Que los escritores Cada quien Hala para su lado Y yo soy el mejor Y yo soy el que mejor Escribo Y yo soy el intelectual Y yo soy esto Me sorprendía Que se fuera creando Una comunidad Tan colaborativa Donde todo el mundo Se ayuda Donde todo el mundo Se apoya Donde todo el mundo Ven mira Haz un live conmigo Yo te conecto aquí Yo te conecto allá Y la verdad Que fue una sorpresa Pero hubo justamente Una 90D Que me dijo Que no tiene que sorprenderte Porque tú siempre Nos colaboras a nosotros O sea La comunidad Es un reflejo De lo que tú eres Porque para mí Habría una oportunidad Darle un contacto Mira que es lo que tú necesitas Conectarlo con fulano O sea Hay incluso A90D Que han entrevistado A celebridades Porque yo le he hecho La conexión Que son celebridades Que ya yo he entrevistado En algún momento Y le he hecho la conexión Y para mí Es una felicidad Entonces Como cada organización Es el reflejo De su líder Fue ahí cuando entendí Wow Pero que genial O sea Quizás si yo fuera Una persona pedante Por ejemplo Bueno No fuera el mismo resultado Pero definitivamente Las personas Que están dentro De la comunidad Son personas Valiosísimas Son líderes O sea Cuando veo gente Como tú Gente como Miguelino O sea Cualquiera Prácticamente cualquiera A 90D Que yo mencione Son líderes Son líderes de opinión Son personas Que ya en su campo De trabajo Son estrellas Entonces Es otra cosa Que yo digo Mira yo estoy En Gran Oja Ahora Y yo digo Dios mío O sea Es como que tú Estás liderando líderes Y eso no es tan sencillo Porque son gente Que tienen su voz Que tienen su perspectiva Pero el ambiente Es tan agradable Tan positivo Tan colaborativo Que yo no veo Que es una lucha de egos O sea Todavía yo no he percibido La lucha de egos Y la lucha de que Échate para allá O sea De verdad Que es algo mágico Y yo invito A todo el que quiera Escribir un libro Que pueda unirse Porque aparte De los beneficios Que te da escribir un libro Que también lo podemos Abordar más adelante Es una comunidad Que sin lugar a dudas Como que te llena Por lo menos Eso hace conmigo Y sé que con muchas De las personas Que están ahí Como que te llena Ser parte de algo Tan bonito Y tan positivo Es claro Es evidente Al escucharte Y en mi caso A través de mi experiencia Con esa familia De 90 De que tú Transformas vidas A través de esta oportunidad Que tú le das A muchas personas Estamos hablando Mi gente De 90 días Para crear un libro En mi caso Yo tomé la decisión De escribir un libro Y pasaron 3 años Antes de que fuera realidad Yo conozco De personas Que dicen Pasan toda una vida Y no terminan De lograr Ese deseo Que quieren Entonces definitivamente Eso te pone A tu organización En otro nivel Y nuevamente No solo Por lo que se dice Sino por lo que haces Ha ayudado a más de A cientos de personas Hasta ahora Pero también Es importante Reconocer Que a través De lo que tú haces Tú también Buscas apoyar La literatura En los jóvenes En los adolescentes Hablamos un poco De eso ahí Bueno Ya me tocaste Mi tecla Más Sensible Porque para mí De verdad Para mí De todo lo que yo hago Porque créanme Que hago muchas cosas Eso es lo que a mí Más me emociona Más me gusta Es un proyecto Que se llama O sea Es como una especie De fundación Que es A90 de impulsa Y lo que hacemos Es que impulsamos Justamente a jóvenes Niños y jóvenes Desde 7 años Hasta 17 años Para que puedan Conectar Con la belleza Con la alegría Que es ser autor Ok Con la prosperidad Que te trae ser autor Entonces lo que hacemos Es que invitamos A los niños A escribir Nos envían cuentos Cualquier persona Que tenga un hijo Entre esas edades O un sobrino O un vecino Lo que quieran Entre esas edades Nos puede enviar Su cuento Incluso el correo es Hola Arroba Bienetremedia.com Nos puede enviar Su cuento Y nosotros Le publicamos Sin ningún costo Para el padre Ni para el niño Porque por supuesto Debe enviarlo el padre Claro que sí Debe enviarlo el padre Porque necesitamos El permiso Pero hacemos Ilustraciones originales Para el libro Cada cuento Tiene sus ilustraciones Originales Y también Lo que hacemos Es que los reunimos O en Santiago O en Santo Domingo Hemos hecho ya Dos lanzamientos Este año Es el tercero Dios mediante Perdón A principio de año Es el próximo Dios mediante Y nosotros Nosotros lo llevamos Lo ponemos En una mesa Yo los entrevisto Pero con un público De doscientas personas Un público exquisito De hecho Para la semana próxima Tenemos programado Poner un video Si están atentos A las redes Keila González Baez Van a poder ver Cómo se vive Esa experiencia Yo los entrevisto Qué te inspiro a escribir Por qué te gusta escribir Sus fotografías Están detrás En el libro Para que se sepa Que son ellos Los autores Los otros niños Que van a recibir Los libros Porque los libros Son donados Ok Son libros Que escriben Niños para niños Entonces nosotros A través de lo Del aporte Que hacen los A90D A través de su compra O incluso Hay A90D Que nos colaboran O sea mira Te mandamos 100 dólares Para que resuelva O te mandamos 50 Y también algunas empresas Que nos patrocinan Como te comenté Anteriormente Nosotros hacemos Ese evento Y lo hacemos Sentir a ellos Estrellas Para que Porque la idea Es sembrar En el niño Desde joven Lo que se siente La experiencia De ser un autor Publicado Para motivarlos A que sigan escribiendo Y encontrar A los futuros autores Dominicanos Y latinoamericanos Porque este es un programa Abierto a todos los niños De habla hispana Wow Excelente Sabes qué Vamos a ir a una breve pausa Pero ya regresamos En breve Ya volvemos con Visión Y avance Y bien Ya estamos de regreso Y la verdad Que oye Yo estaba dispuesto A pasarme una hora Nada más Escuchándolo Porque Keyla Y eso es el dominicano Lo de dura Y todas esas cosas Pero óyeme Keyla La verdad que Cuando uno escucha Del éxito De los escritores Que tú apoyas Y de los jóvenes De hecho me acordé De alguien Que me hablaba Que tiene un niño Me decía Él quiere escribir Y el niño tiene arte Y hace sus historias Y todo Y me había dicho Que no sabía Cómo dar el próximo paso Y quedamos al pendiente De hablar Pero me había olvidado De esa parte De lo que tú haces Y de eso es justo Lo que estamos hablando aquí Pero quisiera yo saber Con eso La pregunta ¿Quién puede ser un autor? ¿Quién puede escribir un libro? Desde tu visión Claro Mira Desde mi punto de vista Cualquier persona Que sepa escribir Y que tenga un mensaje Que entregar Puede escribir un libro Porque O sea El acto De escribir un libro No es Como siempre lo he dicho No es algo Para personas especiales Intelectuales Personas inalcanzables De hecho Mi mentor Bruno Rosario Candelier Que es el director Actual De la Academia Dominicana De la Lengua Él dice Que cualquier hablante Que maneje La lengua Pues puede escribir también O sea No solamente lo digo yo Sino que Lo dicen personas Que tienen toda la vida En esto Lo que sí siempre yo aclaro Es que Autor Puede ser Casi cualquiera Un buen escritor Requiere práctica Requiere tiempo Requiere maestría Como cualquier profesión Entonces Yo lo que le invito Es que si usted quiere ser escritor Primero tiene que escribir diario ¿Ok? Si usted quiere ser autor Tiene que escribir diario Pero si quiere ser escritor Después que usted tiró El primer libro Pues lance el segundo Y lance el tercero Y haga un oficio de eso Porque lo mejor de eso Julio es Que yo siempre digo a la gente Yo tengo siete libros En este momento No es lo mismo Tú recibir las regalías De Amazon O las regalías De la librería O lo que sea De un libro Que de siete O sea Que tú Puede llegar un momento Donde con varios libros Tú puedas retirarte Y vivir de eso Porque son ingresos pasivos O sea Tú un libro lo escribes una vez Y eso te comienza A dar beneficios Y por supuesto Como yo digo Un libro no se vende solo Hay ciertas cosas Que hay que hacer Para que el libro Se mantenga vivo Bueno Yo creo que justo Es el momento ideal Para que empecemos a hablar De cómo monetizar Mi gente Yo estoy claro El tiempo no va a ser Nunca suficiente Para adquirir Todo el conocimiento Que Keila Nos puede Nos puede Apoyar ¿No? En su gran parte Desde su experiencia Y todo lo que hace Pero sí Vamos a entrar En esa parte íntegra Porque a quién Nos le agrada Saber cómo generar Un poquito Por lo menos Más de ingresos Hablemos de eso Keila Claro Mira Una de las cosas Que siempre digo A los autores Es que el libro Es la llave Tú tienes que ver El libro Como una llave Que te abre Diferentes puertas No es lo mismo Que tú por ejemplo Diga Ah yo Ejemplo Ah yo fui a la feira Del libro O que tú Estés en la feira Del libro Y tú digas Este es mi libro Este es mi best seller Solamente por el tema De tú haber sido best seller Ya las personas Ya hay un punto más Para comprarte Eso es lo primero Yo les recomiendo A todos los autores Que se Que se dejen guiar Que busquen ayuda Que busquen mentoría Para que puedan lograr Ese primer escalón Que es demasiado importante Y no es tan difícil O sea Es un asunto Que usted Si lo prepara Con una antelación De un mes Estratégicamente Y lo hace bien Durante esas cuatro semanas Después en 24 horas Otra tiene su best seller Y como dicen por ahí Es legal Exactamente Exactamente O sea tú no estás haciendo nada Al contrario Tú entiendes Al contrario Es algo Es algo que te va a ayudar muchísimo Porque cuando Porque te voy a poner un ejemplo Julio Tú que eres un gran empresario Tú hasta este momento Mucha gente no te reconoce Como autor Sí como empresario Pero no como autor Entonces ¿Qué pasa? Tú no puedes venir De buena primera Es decir Aquí está mi libro La gente dice Y él escribe Ahora si tú tienes Que es lo que yo enseño En el programa Desde cierto tiempo O sea Desde que tú mandaste el libro A edición Tú tienes que comenzar A cacarear ¿Ok? Feliz porque ya envié El borrador de mi libro No sé qué O Ey ¿A quién le interesa la lectura Aquí en mi comunidad? O sea tú tienes que comenzar A crear A crear la idea En los seguidores Y en la persona De tu comunidad De que tú Eres un futuro autor Tú puedes comenzar Desde antes Ya una vez tú logres Ese bestseller Tú puedes crear En primer lugar Tú tienes que tener Una estrategia de publicación En tus redes sociales Donde por lo menos Una vez a la semana Tú hable de tu libro ¿Por qué? Porque si una vez a la semana Tú lo haces Y te compran Tres libros semanales Son doce libros al mes Y suponiendo Que te queden diez dólares Que eso Realmente entre cuatro y seis Pero lo voy a decir Voy a decir diez Para poder calcularlo rápidamente Porque como saben Soy de letras No de números Pero si tú vendes Por ejemplo Doce libros al mes Y te deja diez dólares Cada uno Son ciento veinte Claro No es todo el dinero Del mundo Pero y si fuera Entre libros Ok Pero qué pasa Esos doce libros Que tú vendes Cada mes Cuando tú lo calculas Al año Cuánto es Y no Señores Siempre le digo No es vendiendo libros En Amazon Que usted se va a hacer rico A menos que usted No caiga muy bien Como la Jeva Que escribió Las cincuenta sombras Del hombre aquel Ok O que tú hagas Por ejemplo Como Rowling La autora de Harry Potter Que la rechazaron Cincuenta veces Antes de poder publicarle Y bueno Se pegó Y no hay duda De que esa Si es una gran escritora Verdad Pero señores Hay muchísimos Escritores brillantes Que no lo leen Entonces tú tienes Que ocuparte De entender De que esto es Un producto Aquí en China Esto es un producto Hay que dejar El romanticismo Ok Tú tienes que Tomar la rienda De lo que es La venta de tu libro Y eso no implica Que tú donde quieras Vas a decir Cómprame un libro Cómprame un libro No Lo que quiero decir Es que tú tienes siempre Que mantenerlo vivo En la mente de la gente Ah pero mira Este es el muchacho del libro Por ejemplo Si tú hablas de tu libro Todas las semanas En redes sociales Y tú un día Por ejemplo Tengo un lugar Y te dicen Ah pero Y tú comenzar A aprender de ese tema Y te dicen Ah pero tú eres el muchacho Del libro El libro tal Si Ay pero mira Tú sabes que me interesa Este tema Porque estuvimos hablando En mi empresa Ah pero mira Yo doy capacitación Ya usted tiene esa venta Cerra al 50% Sin hablar mucho Porque tú eres autor Y siempre Pongo el ejemplo De que por ejemplo Si tú estás en Brasil Y tú tienes que ir De emergencia Por ejemplo A un urólogo Mira hay algo raro Tengo que un urólogo O que se yo A uno de la gripe No sé cualquier médico Y tú le preguntas A la persona Que está en el frente Cual urólogo Yo puedo ver Por ética No te puedo decir Que urólogo Cual Cual escoger Pero te dice Mira ese se llama Fulano de tal Y tiene 20 años De experiencia Y ese se llama Fulano de tal Tiene 10 años De experiencia Pero lanzó un libro Llamado Urología En el siglo XXI ¿A cuál tú vas? Bueno el autor Denota más capacidad Y más dominio De la materia Aunque tenga menos tiempo Es decir Que la magia Que hay Todavía Porque tengo ya Un par de años Diciéndole Lo voy a repetir aquí En 3 años 5 años Tener un libro Va a ser como Tener una web O un Instagram Así que si usted Escribió Escriba ahora Ok Escriba ahora Entonces Todavía hay una magia Que envuelve al autor Entonces Yo tengo por ejemplo Muchísimas 90D Que después que escriben Su libro Subieron la mentoría Hubo uno que lo subió Al doble Y se la están pagando En El Salvador Y se la están pagando Pero feliz de la vida Tú puedes subir Los precios Que tú cobraba antes Porque ya tú eres autor Tú tienes mayor posibilidad De que te contacten Para conferencias O si tú eres Suficientemente hábil Pones un asistente A que contacten Instituciones Que pueden estar Interesados en tu tema Y el simple hecho De decir Mira Él es conferencista Autor del Vexceler Tal Ya tú tienes la mitad De la conferencia Contratada Ok Tú puedes hacer Mucho más fácil Ah Voy a hacer un mastermind En base al libro O sea Tú no tienes que inventar La rueda Con un libro Señores Con un solo libro Le voy a poner un ejemplo Antes de este libro Este se llama La guía diaria Del emprendedor estrella Antes de este libro Yo saqué otro Que fue el primer libro publicado Que se llama La guía La guía para emprender Aunque no tengas un peso Señores Y de ese libro Yo saqué un curso Saqué un mastermind Y yo le voy a decir una cosa Como en seis meses Yo le saqué Lo que yo le había sacado A tres mil y pico de copias Que se han metido de ese libro Bueno Al final Yo lo que espero Es que tú De la información De cómo la gente Puede contactarte Al final Todavía no Esperen un poquito No es el momento Para que ellos puedan Igual Hacer uso De esa habilidad Que está en ello Entiendo así Claro que sí Que puedan gozar De los beneficios Así como tú Y ya todos estos otros autores Que tú nos has apoyado Definitivamente Entonces Ya casi Estamos aproximadamente A unos cinco minutos De terminar el programa de hoy De manera que me agradaría A que nos deje Con una invitación O algunos puntos específicos A la hora De tomar la decisión De que vas a escribir Un libro Que es esencial Que nos recomienda Que Aparte de Obviamente Yo humildemente Lo digo De que Hagan el programa De A90D Porque igual No existe Ningún resultado Si tú no tomas Una acción Correcto Como yo digo Señores Los libros No se escriben Solo Todavía Hasta que Hagamos la diligencia Con la inteligencia Artificial Todavía Hay que escribir Yo creo que Lo primero Julio Que debe tener Una persona Que quiere escribir Un libro Es un mensaje Tú tienes que revisar Cuál es El motivo El porqué De que tú Quieres escribir Un libro No es porque Está de moda Ok No es porque El vecino Tuyo Escribe un libro Y tú quieres Tener un libro O no es porque Tú quieres impresionar A tu marido No Esas no son Las razones Correctas Para escribir Un libro Ahora Si tú eres Una persona Un empresario Por ejemplo O un coach O un mentor Un libro Para mí El empresario Coach Mentor Sobre todo El coach Y el mentor Conferencista Que no tiene un libro Está Pero fuera de la liga Porque es que Después que tú terminas Por ejemplo El día que Yo tuve una conferencia Hace dos días ¿Verdad? Dos días Señores Y después que yo terminé Y todo el mundo Hey tu libro Tu libro Y eso Yo tenía dos solamente Porque Amazon Me hizo de las de él Y no me mandó El resto de los libros Pero yo te aseguro Que si yo tengo Mis siete libros ahí Los siete se venden Sí, claro que sí ¿Por qué? Porque después que la gente Termina con esa energía Y dice Wow, pero yo quiero Seguir aprendiendo A otra persona Tú vas a seguir vendiendo Entonces tú tienes que tener Un mensaje Un por qué claro Una estructura No comienza a escribir Por inspiración Déjate de eso O sea Cada vez que yo Una gente diga No, porque cuando yo me inspiro Señores Siempre pongo el mismo ejemplo Pero es que No hay un ejemplo mejor Isabel Allende Comienza a escribir Los ocho de enero Yo pregunto Y eso todo el mundo lo sabe Que los ocho Ella no comienza a escribir Ni un nueve Ni un dos Ni un cuatro Ocho de enero ¿Ustedes creen que Isabel Allende Está inspirada Cada ocho de enero? Imposible De hecho Yo puedo compartir Mi libro Yo El mejor tiempo que encontraba Era al final del día Con todas las Diversas responsabilidades El negocio De la gestión De mi equipo de trabajo Y demás En el día Enfocado en todas esas cosas Me es difícil Pero al llegar el día Cuando ya Ya no hay más llamada Por hacer Ya todo el mundo Está enfocado En vamos a dormir Era el momento Más apropiado para mí Aún Hubiera yo agotado Para tomar Ya planeado Una hora de tiempo Es decir Yo voy a escribir Hasta parar De que De lo El tema que elegí A qué nivel Al nivel que salga Pero Hacerlo Y me encanta Me encanta Que tú pongas ese ejemplo Julio Porque es otra cosa Tú tienes que buscar Cuál es la mejor hora No me digas Dí que no Porque Kayla dijo Que ella se levanta A las 4 de la mañana Sí pero eso soy yo Pero por ejemplo A Julio Le conviene en la noche Tú tienes que buscar Cuál es tu hora Más creativa Cuál es tu mejor hora Para tú poder fluir Y como tú dices Tú tienes que escribir Sin pensar mucho Porque si te pusiste Escribir y corregir Escribir y corregir Vas a terminar En el 2042 O en el 2082 Y no va a terminar nunca Claro Ok Cero Revisadera Importante Después que el borrador Este terminado Que tú digo Que ya va a ser Lo que iba a vaciar Entonces tú vas a tener Tu oportunidad para revisar Porque no es que tú Lo vas a mandar así Pero uno de los errores Más grandes que hace Que la persona No termine el libro Es que revisa Y escriba al mismo tiempo Y señores El trabajo creativo Y el trabajo técnico Nunca van de la mano Por eso es que el técnico Es una cosa Y el creativo es otra Entonces tiene que fluir Tiene que buscar Su obra creativa Entregar su mensaje Darlo todo Dejar de juzgarse Ay que va a decir Mi mamá Cuando yo diga Que ella se emborrachaba Cuando yo tenía 5 años Que va a decir mi marido Porque me dijo Gordo una vez Usted tiene que vaciar todo Y después Y ahí yo sí sugiero Busque mentoría De un editor Obviamente Si usted hace el programa 90 de nosotros Le ayudamos con eso Porque el editor Debe ser responsable De decirle a usted Mira Esto vamos a avisarlo Esto vamos a ponerlo aquí Porque ese es el trabajo Al final El trabajo editorial Wow Keila la verdad Que no deja de impresionarme Todo lo que haces Como lo haces Tu metodología Obviamente Sigue siendo algo único De tu capacidad Y de tu experiencia Es bien agradable Y el poder Ser parte de esa familia Nuevamente Lo comentaba No es por decirlo Es ser un ejemplo Y si lo digo Usualmente Yo digo Yo no te voy a decir algo Si no es mi experiencia Yo no te voy a decir algo Si yo no entiendo Que te puede favorecer Keila Se nos agota el tiempo Lo que me queda por pedirte Es un último consejo Y como las personas Te pueden contactar Sé que tenemos aquí El Instagram Pero cuál es la mejor forma De contactarte Y tomar provecho De todo eso Que tú tienes para ofrecer Claro que sí Bueno pueden entrar a la página A90d.com Para que vean ahí Más detalladamente De que va el programa También pueden ir A mis redes sociales Keila González Báez También es KeilaGonzálezBáez.com Keila González En todas partes Instagram Facebook Twitter Todo Y simplemente Decirle la frase Que me ayudó a mí Aún en medio De la miseria A seguir adelante Y a convertirme En quien soy hoy Y es la siguiente Es una frase De Steven Dolly Un abogado norteamericano Que me encantaría Algún día conocerlo Porque esa frase Cambió mi vida El que quiera hacer algo Consigue un medio Y el que no Una excusa Wow Poderoso Poderoso No hay forma De que yo pueda agregar Algo más poderoso Que lo que tú Acabas de decir La verdad que Estoy aquí así En asombro De todo lo que Has compartido Con nosotros Y obviamente Lo confieso aquí Me encantan Las confesiones Ya en la En la experiencia Que he tenido Compartiendo contigo Por tercera vez En esta semana Ya yo me comprometí A escribir Mi segundo libro De manera que Ese es el efecto Que tiene Keila De manera que Si tú no quieres Ser dominado O caer bajo Ese hechizo O como le quieras llamar No te acerques Es un peligro Pero la verdad Que no es fascinante Gracias Gracias por haber Sacado de ese tiempo Tan valioso Tu tiempo Para estar aquí Con nosotros En esta comunidad De visión y avance Si es la primera vez Que conectas con nosotros Suscríbete al canal Dale un me gusta Si te agrada Lo que estamos Compartiendo y haciendo Dale a la campanita Para que recibas Todas las notificaciones Nuevos contenidos Que agregamos Semana tras semana Pero sobre todo Sigue a Keila Encuentra sus libros Cómpralo No solo vas a estar Apoyando lo que Ella viene haciendo También vas a estar Apoyando la causa De su organización Que busca crear Nuevos escritores A muy temprana edad Y que es algo La verdad Maravilloso La experiencia es única Definitivamente Y si puedo agregar Que el escribir Te ayuda A profundizar En todos esos temas Que tú dices saber De alguna forma O otro Haber escuchado Cuando tú te sientas A escribir Sobre cualquiera Que sea el tema En que tú determines Te ayuda A profundizar Y realidad En convertirte En eso que tú Dices ser Gracias a ti Julio Por la oportunidad Me ha encantado De verdad Compartir contigo Y espero que Las personas Asimismo Den like Compartan Porque este contenido Está buenísimo El programa de hoy Y los siguientes Ya saben Bueno hasta luego Un placer Un abrazo a todos Esto fue Visión Y avance Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos